Aquí estamos, como todos los días, pensando en cosas originales para tu seguridad. Qué Guardia Nacional ni qué nada. No es por presumir, pero les voy a contar. Iron Man ya va a recibir una beca para que nos venga a ayudar. Y pues también al Capitán América. A Spider-Man no, porque ya es de la mafia del poder. Nuestro país necesita acciones contundentes para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Si no, pregúntenle a Orochón que está acá atrás de mí. ¡Suscríbete al canal!